Piedra, señores, distinto a días anteriores, y ahora el día de hoy arrancó en el distrito de Comas y como usted lo ve en pantalla, miren ustedes, se están dando nuevamente las protestas en nuestra capital. Me tengo que ir a un corte, me voy a un corte y regreso, y regreso inmediatamente, inmediatamente con más información de lo que viene pasando en nuestra capital. Pero con esas imágenes que ve en pantalla usted, regresamos tras el corte, porque un periodista de nuestro canal, Panamericana Televisión, fue agredido cobardemente, brutalmente con piedras en el centro de Lima ayer por la noche cuando él cumplía su labor, un acto cobarde, pero regresamos con más de esta situación tras el corte. Volvemos. En Vilo Fuerte estamos para escucharte. Escríbenos y cuéntanos tu caso o denuncia al WhatsApp que aparece en pantalla. Tu hijo necesita nutrientes todos los días. Enfagrow es la única con MFGM que apoya su desarrollo mental. La leche de vaca no es suficiente. Prueba Enfagrow Pro Mental y ayúdalo a impulsar su inteligencia. El mejor verano es el tuyo. Ármalo con Sodimac. Ventilador Burden 3 en 1 de 18 pulgadas a 129 soles. Exclusivo con tu tarjeta a banco Falabella. Ropero 6 puertas 2 cajones a 399 soles 90. ¡Nos mudamos! Encuéntranos en sodimac.falabella.com.p con la variedad, garantía y precios bajos de siempre. Disfruta de un cabello hidratado y hermoso con Sedal Cero Caspa. Con doble activo anticaspa que eliminas el 100% de la caspa y un poderoso mix de multivitaminas. Biotina, vitamina C y B5 que lo dejan suave y sin sal. Prueba también el nuevo sachetón Sedal a solo un sol 30 y libérate de la caspa. Amor, voy a la pichanga. Justo al espollado. ¿Ahorita? ¿Al toque? Por su pollo. Uy, no corté el pollo. ¿Y ahora? Tranqui, ya no es necesario. ¿Seguro? Por su pollo. ¿Trajiste el pollo? El de siempre. San Fernando. Por su pollo. Las mejores presentaciones de pollo son de San Fernando. Por su pollo. El tradicional pollo entero hasta listos para cocinar. 75 años en nuestras mesas. San Fernando, la buena familia. Los que más saben de cuidado cuando nada puede fallar. Confían en la limpieza y desinfección imbatible que solo un experto puede dar. Llevas mucho más cuando eliges Clorox. Llevas el poder de eliminar hasta los virus como influenza y SARS-CoV-2. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Y ahora lleva mucho más. Nuevo Clorox XL con 40% gratis a solo 2 soles con 60. La cocina era el lugar feliz de mi mamá. Pero los últimos meses la vio sin apetito. Está mucho más delgada, más débil. Siento que luego de tomar Ensure Advance por 4 semanas, recuperé la vitalidad que necesito para seguir disfrutando de las cosas y personas que más valoro. Sumando a la rutina diaria ejercicio, una buena alimentación y dos tomas de Ensure Advance, puedes ayudarlos a mejorar su estado nutricional, así como también mantener y recuperar su masa muscular. Únanse al reto. La mejor calidad a los precios más bajos. Están en Metro. Cerveza, picha encallado, 12 pack 2 a 76, soles 90. Arroz extra, costeño por 5 kilos a 23, soles 50. Papel higiénico, higienol, 24 rollos a 38, soles 90. Metro. Y Metro.p, precios más bajos siempre. Haz la cuenta y verás que solo Poet te da más. Fragancias irresistibles, limpieza efectiva y eliminación del 99.9% de virus y bacterias. Y además, elimina el virus causante del COVID-19. Te resbalan las críticas, te resbalan las manchas. Opal Ultra remueve las manchas mejor que otros detergentes, lavando con tan solo 15 minutos de remojo, gracias a su capa antimanchas que evita que penetren en la fibra. Opal, lava sin más vueltas. Electrofest en Palabela, solo por pocos días. Galaxy Samsung S20 FE 5G de 128 GB a 1,849 soles. Laptop Asus Intel Core i5 de 15.6 pulgadas a 1,999 soles. Exclusivo con tus tarjetas del Banco Palabela. Ingresa a falabela.com y encuentra nuestra tienda aquí. Tu hijo necesita nutrientes todos los días. Enfagrow es la única con MFGM que apoya su desarrollo mental. La leche de vaca no es suficiente. Prueba Enfagrow ProMental y ayúdalo a impulsar su inteligencia. Naciste en una tierra donde errar es de humanos, pero reparar es posible. Todos los días, porque aquí también nació Reparación Divina, la nueva línea de cuidado para tu pelo, con súper ingredientes como el aceite de maracuyá y vitaminas E y B5. Ya no hay daño que me detenga. Amarás Reparación Divina, única como tu pelo y tu Perú. Sus canciones emocionan. Yo te esperaba. Enamoran. Llega a Panamericana. La historia de una mujer apasionada. Una rebelde con causa que siempre tuvo la música como motor. Y reverendo. Yo soy Alejandra Guzmán y esta es mi historia. La Guzmán, la reina del rock, en febrero, por Panamericana. Continuamos, señores, sendidos fuertes y con imágenes.